Precios de la CPM colmó la paciencia del ministro de Hacienda, le dio un duro regaño a los transportadores. El valor del combustible no se ha tocado para no impactar el costo de vida de los colombianos. La polémica por el inminente aumento del precio de la CPM diésel en Colombia no para. El 4 de marzo de 2024 el presidente Ecopetrol Ricardo Roa Barragán informó que el valor del combustible tendrá que subir muy pronto entre 2.000 y 3.000 pesos para contrarrestar el millonario déficit del fondo de estabilización de precios de combustibles. Aseguró que ese acto del gobierno de subir mes a mes el precio en la gasolina corriente y que ahora deje que fluctúe significa que ya hoy se está por encima del precio de paridad en gasolina. Entretanto, dijo que la CPM diésel sí se está por debajo, casi por la mitad. La premisa depende de la política de precios de combustible que define el Ministerio de Minas y el Ministerio de Hacienda, y lo que defina Ecopetrol. Ahora se allanará a la misma fórmula y aplicarla, explicó. Sin embargo, el 5 de marzo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tras salir de un debate contra el político en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, desmintió a Roa y explicó que eso es un tema que tenemos que mirar con más calma por las implicaciones que tiene con respecto al transporte masivo y al transporte de carga. Aseguró que se sigue reuniendo con el gremio de transportadores y mirando las condiciones en que se pueda dar. No vamos a subir el precio del diésel este mes, se enfatizó. Ahora, el 13 de marzo el ministro Ricardo Bonilla volvió a reperdirse al asunto y criticó con dureza a los transportadores de carga porque no tienen voluntad de negociar, dicha alza. El líder de la cartera de Hacienda también criticó que el gremio siempre termina amenazando con paros, por lo que manifestó que se podría tomar una medida unilateral. También lamentó que cuando sale algún intento de propuesta al día siguiente o de manera inmediata, ellos terminan amenazando con paro, entonces no sabe cuál es el espíritu de conversación que tienen. No estamos cediendo, simplemente estamos esperando la oportunidad, agregó. Frente a una nueva fecha para reunirse, anotó que frente a alguien que amenaza con paro, no tiene sentido reunirse. Finalmente aceptó que es necesario que el precio de la CPM se tiene que nivelar a precios internacionales en algún momento. Precio Colombia La reacción de los transportadores nos hizo esperar. Infobae Colombia consultó a la Cámara Intergremial de Transporte Unidos y dio su opinión al respecto. Reiteramos nuestra voluntad propuesta desde el inicio de las conversaciones con el Ministro de Hacienda de que se implemente la fórmula del precio Colombia, que técnicamente hemos sustentado como posible fórmula, e incluso podrá terminar una disminución en el precio actual del diésel en el país. Dicho precio Colombia impuesto por los transportadores contempla la eliminación de impuestos, el nacional y dos IVA, y toma como base el ingreso al productor y el ingreso al productor de biodiesel. Esto teniendo en cuenta que en la actualidad el cálculo se hace con el ingreso al productor 90%, ingreso al productor de biodiesel 10%, logística distribuidor mayorista más distribuidor minorista y transporte y los impuestos, el nacional y dos IVA. Invoca el modelo empleado en otros mercados energéticos del país, donde se reconoce la ventaja de ser un país productor y se evita cargar a los ciudadanos con precios basados en mercados internacionales, como el Golfo de México, explicaron los transportadores en su momento.